¡Volare! 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 Pienso che un sueño parecidio lo volverás e mi pintaba las manos la cara da su Ir a improviso del viento la vida me dieron Y me hicieron volar en el cielo infinito Volare, oh, oh, cantare, oh, oh, nel blu Distinto de blu, feliz de estar al sur Volare, oh, oh, cantare, oh, oh, nel blu Distinto de blu, feliz de estar al sur Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azúcar Ir a improviso del viento la vida me dieron Y me hicieron volar en el cielo infinito Volare, oh, oh, cantare, oh, oh, nel blu Distinto de blu, feliz de estar al sur Nel blu, dipinto de blu Felice de estar al sur Nel blu, dipinto de blu Felice de estar al sur Nel blu, dipinto de blu Felice de estar al sur